Buscas alejarme, pero te equivocas. Soy un rival temible, ¿entiendes? Y no voy a irme de aquí hasta que María elija uno de los dos. Escoge María. Fernando o yo. ¿Pero qué pasó? ¿Cómo sabes que se quiso quitar la vida? Hay un frasco de pastillas vacío en su buró. Está como dormida o desmayada, no sé. Lo mejor es avisar al doctor Rojas, él sabrá qué hacer. Doctor Rojas, habla Víctor Carreño. Sí, Víctor, ¿en qué puedo servirte? Acaba de ocurrir algo muy desagradable. Iris trató de quitarse la vida tomando pastillas. ¿Dónde está? En su casa. Salgo para allá inmediatamente. Sí, doctor, gracias. El doctor Rojas va para tu casa, Almira. ¿Cómo pudo Iris hacer una cosa así? ¿Tuvieron alguna discusión, Almira? No, María. El único culpable de lo que hizo es Víctor. Por culpa de Víctor, Iris quiso matarse. Esto es una locura. Sí, una locura que la puede llevar a la tumba. Almira. No es un momento para discutir. ¿Y ya lo sabe, René? No. Váyanse a ver a Iris, yo le aviso a René. Sí. Vamos. ¿No vienes, María? Sí, Víctor, pero... No pensarás que yo... Prefiero no pensar nada. Es una pena que Iris se comporte así. Está en una edad en la que todo le parece difícil y angustiante. Pero su amor por Víctor es imposible. Te creas. Yo pensé que había algo entre ellos. Porque estaba celosa, ¿no? No sabes cuánto. Eso es algo que siempre le agradecería a Iris. ¿Qué? Que me haya hecho darme cuenta que yo también amo a Víctor. Es maravilloso verte animada. Dejé entrar el amor a mi vida. Bueno, ¿y por fin cuándo regresa Víctor a la fábrica? Víctor no va a regresar, Román. ¿Por qué? Ya todo se aclaró entre ustedes. Él quiere abrirse paso por su cuenta. Se niega a volver a ser mi empleado. ¿Qué te parece? Sinceramente, María, Víctor tiene razón. Después de ver desfilar tanto pretendiente rico, quiere sentir que él también puede tener algo que ofrecerte. A mí me basta con su cariño. Pero, en fin, él le ha puesto esa condición y yo la acepto. Me alegro. Bueno, ¿y cómo sigue José Ignacio de sus golpes? Mejor. Hoy fue a sacarse unas radiografías que sugirió a Fernando para estar seguro de que todo está bien. Ah, bien. Adelante. Llegó esto para usted, señora María. Son de Arturo D'Angelo. No se cansa de insistir, ¿eh? Buenos días, María. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo está, Román? Bien, bien, gracias. Me llevo lo que ya autorizaste para pedir las telas. Sí. Con permiso. Propio. ¿Muy ocupada? Sí, Arturo, bastante. ¿Te gustan las rosas? Son muy lindas, pero preferiría que dejaras de tener este tipo de detalles conmigo. Antes te gustaba. ¿Quieres sentarte? Claro. Carolina, ¿no ha llamado José Ignacio? No, señora. Si lo hace, páseme la llamada de inmediato. ¿Sucede algo con José Ignacio? Líos de muchachos. Lo golpearon. Llame a Fernando para que lo revisara. Y él acudió enseguida, ¿eh? Afortunadamente. Fernando se ha portado como un verdadero amigo. Siempre agradeceré la ayuda que me brindó cuando mi padre. Sí. Cuando se lo propone, Fernando es más que un excelente médico. Efectivamente, Arturo. Fernando es más que un médico. Pagó la cuenta de mi padre en el hospital y se negó a aceptar el cheque que le ofrecí para devolverle su dinero. ¿Y piensas que lo hizo desinteresadamente? Gracias. Tú sí sabes llegar en el momento justo. Vine a informarme sobre José Ignacio. ¿Cómo amaneció? Mejor, Fernando. Fue hacerse las radiografías que recomendaste. ¿Por qué no fuiste a verlo a su casa? El enfermo es José Ignacio, no María. No tengo por qué contestarte. Confórmate con saber que mi deber de médico es mantenerme informado del estado de salud de mis pacientes. Ya no sabes cómo despertar la admiración de María, ¿eh? No lo necesita. Fernando tiene ya toda mi admiración. Has fingido ser el gran médico. Si de fingir se trata, tú has fingido jugar el papel de fiel enamorado. Sabes perfectamente bien que mi amor hacia María es sincero. Tú eres un hipócrita que ocultaste tus sentimientos hacia María. Decías que eras mi amigo, pero en realidad lo que querías era el amor de María. Arturo. Tienes que saber que yo confiaba en Fernando. Sabía de mi amor por ti. Y traicionó nuestra amistad. ¡Eso no es verdad! ¿No te hablé de María? ¿No te dije que me gustaba? Te pedí que la cuidaras en mi ausencia y ¿qué hiciste? Fernando siempre respetó tu amistad, Arturo. Nunca me ocultó que tú me quisieras. Incluso llegó a sentirse culpable. Pero la culpa no lo detuvo. Quiso conquistarte, María. Porque me enamoré de María. ¡Eres un traidor! Yo no busqué esto. Mi amor por María nació sin darme cuenta. Me dolía mucho llegar a perder tu amistad. Pero tenía que luchar por el amor de María. Luego quise alejarme. ¡Déjame hacerte el bueno! Fernando no miente, Arturo. Trató de alejarse de mí. ¡Pero no lo hizo! Para ti el amor va y viene. Has tenido muchas mujeres. Para mí el amor es otra cosa. He pasado la vida esperando a una mujer. A una sola. ¿Y por qué tenía que ser María? ¿Por qué? Lo lamento más que tú. Por eso me retiro. Sé detenerme a tiempo. Ay, sí. ¿Vas a sacrificarte? ¡Qué generoso eres, eh! Deja de ofender a Fernando, Arturo. No hagas tus sacrificios tan evidentes. Yo respeto tus sentimientos hacia María. Y sobre todo la respeto a ella. Por eso no la presiono como tú lo haces. No la obligo a nada. Le ofrezco mi amistad, que es lo que ella necesita. Te conozco, Fernando. Buscas alejarme, pero te equivocas. Soy un rival temible, ¿entiendes? Y no voy a irme de aquí hasta que María elija a uno de los dos. Escoge María. Fernando o yo. ¿Crees que puedes venir a mi oficina a gritar de este modo? Estoy luchando por ti, María. En mí no tienes a un rival, Arturo. Para María solo puedo ser un amigo y eso es todo. ¿Vas a jurarlo? Puedes estar tranquilo. No seré yo el que te aparte de ella. Es un hipócrita. No, Arturo. Es un gran amigo. No solo mío, también tuyo. Fernando olvidó lo que es la amistad. Él conoce mis sentimientos mejor que tú. Entonces lo escoges a él. No, Arturo. Ni a él ni a ti. Sabes perfectamente que amo a otro hombre. A Víctor Carrereño, ¿verdad? Sí. No lo acepto. Yo no me retiro tan fácilmente. Voy a seguirte buscando. Te conseguiré cualquier precio. Yo no soy el trofeo que consigue el mejor postor. Quiero a Víctor y punto. No tenemos nada más de qué hablar, Arturo. ¿Cómo sigues, mi amor? Bien, mamá. El radiólogo me dijo que no hay ninguna lesión. Ay, cuánto me alegro. Pensé que no vendrías a comer, como tienes mucho trabajo. Quise darme una vuelta para verte. ¿Crees que sigo siendo un niño? No, sé que eres un hombre, pero siempre serás mi hijo. Así que voy a preocuparme por ti mientras viva. Eso me gusta, pero sin exagerar, claro. Es tan difícil entender cuál es el justo medio para tratar a los hijos. Ay, hoy Almira se llevó un susto tremendo con Iris. ¿Por qué? ¿Qué pasa con ella? Quiso quitarse la vida. Ay, no puede ser. Estaba en casa de Víctor cuando llegó Almira desesperada pidiendo ayuda. Pero está bien. Sí, Víctor llamó al doctor Rojas para que la viera. ¿Te acuerdas de él? Sí, era mi doctor de chico. Le hizo un lavado de estómago y la salvó. Más tarde iré a verla. Qué tontería. A su edad hacer eso. Y supongo la causa. Su soledad, quizá. No sé. Los jóvenes son tan extraños. Sobre todo Iris. Su amor por mi padrino, Víctor, la volvió loca. Ahora entiendo muchas cosas. Como el que Víctor quiera hacer un negocio por su cuenta. ¿De veras, mamá? Aunque ese negocio sea con Carmen. Víctor tiene derecho a abrirse paso por sí mismo. Es un hombre muy inteligente, así que no le costará trabajo. Ese negocio será un éxito. Te oigo y no lo creo. Víctor no tenía independencia. Siempre atado a mí. Eso lo humillaba. Pero no le importó, con tal de seguir a tu lado. Lo hizo por amor. Y entonces yo no me daba cuenta que también lo amaba. Pero lo amo. Y lo seguiré amando toda mi vida. Víctor Carreño no me va a ganar la partida. No me la va a ganar.